Los labios Los labios ya no dicen que me extrañan No veo la ternura en tu mirar Tu aroma desvanece de mi alma No hay por qué seguir fingiendo más Siempre estuve seguro en esta vida Creí en el amor, la eternidad Pero hoy se esconde una mentira Detrás de ese silencio que me das Para decírtelo Tengo que hallarte una vez más Y castigar mi corazón ante tus ojos sin pasión Dentro del pecho ahogar el llanto de mi angustia y mi dolor Para decírtelo Como me duele este final Hoy se derrumba mi ilusión Mi pobre vida sin tu amor Estoy perdiendo a la mujer que quiero yo Se van contigo todas las palabras Que con ternura desnudaba en ti Y mil caricias quedan en la nada Como los tantos besos que te di Amor Amor te vas soltando de mi mar Es muy difícil ya disimular El fuego en tu interior El fuego en tu interior se fue apagando Mi angustia y mi dolor Para decírtelo Como me duele este final Hoy se derrumba mi ilusión Mi pobre vida sin tu amor Estoy perdiendo a la mujer Que quiero yo Que quiero yo